El bosque de las palabras, un sueño inalcanzable. De las anunciadas nubes grises, lacrimeantes por las heridas del viento, que nos prometieron todos los partes meteorológicos, se abrieron rayos de sol en versículos de luz para alumbrar las horas en las que la poesía pronunció regueros de sílabas que elevaron a superlativos los momentos. Las historias que nos contaron entre interjecciones, paréntesis y admiraciones rindieron pleitesía a los verbos y sustantivos que, entre versos, nos dijeron las emociones del corazón. No llamaré mortales a los que con sus labios erizaron nuestra sensibilidad los llamaré dioses por haber declinado el verbo amar las veces que el universo de los números se quedó sin cifras. José Francisco Romero, ese poeta que dibuja el amor necesitado de un labio y que pone la vista fijada en las estrellas, ha escrito dos poemarios, Inalcanzable, editado por Jácara Ediciones, y Sueños de Luna, editado por Ediciones del Genal. Confieso que me emocioné al escuchar recitar sus poemas a Mare de los Ángeles Castillo, a Rosa Castro y a Antonio García Pereira. Esto fue en una velada poética hace algún tiempo ya emocionante. Pereira es un poeta de los signos. Rosa Castro, una intérprete fenomenal. Y María Ángeles Castillo, una insigne poetisa residente en Estepona. Los poemarios del malagueño conforman rimas desde el corazón que supuran almas diciéndonos de la soledad de la muerte, de esa muerte que ruge pidiendo su presa. El propio autor cerró la velada leyendo sus versos donde su cálida voz derramó en nosotros un suspiro de sombras. Y entonces, solo entonces, el poeta de la melancolía y el silencio nos leyó como La luna sabe que no hay nada que rompa nuestro silencio. Pusieron músicas a aquella velada, como digo, de hace ya algún tiempo, Chapi Pineda, que se marcó una rondeña y una bolería de bella factura e interpretación, Alonso Millán, que puso música y voz a dos poemas del autor, Rojo y Mascarada, que nos arrebataron, Ambos concertistas a la guitarra y Pepe Serna, que estuvo al piano. Cuando ya las horas parecían acoplarse a la rima de los versos en la noche de las emociones, José Francisco nos alimentó aún con dos encantos más. Ayer, río, eres ayer en mi interior. Y melancolía, el beso de un quejido. Y ya fue, cuando nos rendimos a la evidencia de la obra de un corazón puro, el de José Francisco Romero, poeta y amigo malagueño. Gracias.